Hola a todos, ¿qué tal? Antes de empezar me gustaría contaros una experiencia personal que supongo que muchos de vosotros compartiréis conmigo. Y es que el típico viernes, vamos a ponernos en situación, típico viernes por la noche, hemos trabajado toda la semana, apetece salir con los amigos a tomar algo, o a cenar, entonces decides arreglarte y salir con los amigos. Hasta allí todo súper bien, pero cuando ya llegas al restaurante y tardan 10-15 minutos en atenderte, o todavía peor, cuando te apetece otra cerveza y el camarero no viene y al final se te pasan las ganas de bebértela, o ya cuando quieres irte para casa y otros 10-15 minutos en que te traigan la cuenta. Es ahí donde Carlos y yo hemos vivido esta experiencia muchas veces y decidimos buscar un tipo de solución para ello. La primera pregunta que nos hicimos es si los restaurantes viven de los clientes, ¿por qué tardan tanto en atenderlos? Para el cliente comensal, que seríamos todos nosotros, puede suponer una mala experiencia, pero para el restaurante supone un mal servicio de cara al público o incluso una pérdida de venta. Así que ahora sí, buenas tardes. Él es Carlos, yo soy Claudia, formamos el equipo de QPay y os vamos a presentar la manera más fácil de pedir y pagar. Realizando las entrevistas nos dimos cuenta que estas tres citas son las que más se repetían en todas, sobre todo porque todas se podían aglutinar en un único problema, que es la pérdida de dinero por falta de tiempo. Aquí podéis ver en porcentaje el índice de afectación que había en los restaurantes en los cuales entrevistamos. Y sobre todo nos sorprendió que el primero de todos fue el que más preocupaba a los restauradores, debido a que la mayor parte de dinero que perdían era debido a que los trabajadores no tenían tiempo suficiente porque estaban muy ocupados al apuntar un producto que tenían que servir pero no apuntaban que le habían servido. Entonces nuestra solución es una web app progresiva que lo que hace es ser un complemento del gestor de pedidos que tenga ya el propio restaurante y su funcionalidad es muy sencilla. Cuando el usuario comensal llega al restaurante escanea el código QR en la mesa y entonces visualizará la carta interactiva del propio restaurante. Desde ahí realizará el pedido y el pedido se mandará a nuestro sistema y el sistema hablará con el programa que tenga el propio restaurante dejando constancia de que esta mesa ha pedido estos productos y posteriormente también tiene el cliente la opción de pagar y esto será reforzado en el gestor. El tamaño de mercado. Nuestro estudio de mercado se realizó en Barcelona ya que los dos somos de allí. Entonces inicialmente Cupay se lanzaría en Barcelona. Hay un total de 9.359 restaurantes en la ciudad y contamos que en un 65% de estos Cupay sería afín a poder trabajar con nosotros. Y por otro lado hay 1.63 millones de personas de las cuales según IDESCAT un 68% dentro de un rango de 15 a 64 años usan smartphone. Es decir que podrían usar Cupay sin ningún tipo de problema. Nuestro modelo de negocio se basaría en planes de suscripción. Daríamos tres planes. El primero básico estándar y premium. Y el restaurante sería quien eligiera el que más le conveniese. Entonces lo hemos hecho así debido a que hay muchos restaurantes que no quieren quitarse la figura del camarero debido a que en muchos de ellos la figura del camarero es la imagen de la propia empresa. Entonces por eso ofrecemos tres tipos de planes en los cuales se pueden adaptar a la organización que tenga el propio restaurante. Aquí os presentamos la gran parte o los principales competidores que tenemos. Nuestra diferenciación ante ellos es que nosotros no obligamos a descargar ningún tipo de aplicación. Es decir, el comensal cuando llegue al restaurante escaneará el código QR y usará nuestros servicios a través del navegador. Por otro lado, casi toda esta competencia se vende como gestor de pedidos. Cupay no quiere venderse como gestor de pedidos sino ser un complemento al gestor de pedidos que ya tienen los restaurantes. Nuestra previsión en un año sería empezar con el MVP durante los tres primeros meses en los cuales tenemos ya tres restaurantes que están dispuestos a hacer los primeros beta testes de esta primera versión y después una vez probada la primera versión y localizados los errores de funcionalidad o de tal, estos errores serían corregidos y puestos a puntos por nuestros programadores y en ese momento, Claudio y yo nos encargaríamos de la búsqueda activa de financiación y también de nuevos potenciales clientes. Me gustaría resaltar cuatro puntos que gracias a Explorer hemos podido mejorar y también darle las gracias a Sergio y a Luis que han sido nuestros mentores y nos han ayudado a día a día con el proyecto. Y bueno, nuestra visión a futuro es ambiciosa, es extrapolar esta idea de escanear, pedir y pagar a otros muchos sectores ya que nuestro objetivo principal es que cualquier persona local o extranjera pueda acceder a todos los tipos de servicios que una ciudad puede ofrecer. Por último, nuestro equipo, Toni Ortiz es la persona que está realizando ahora mismo el MVP, que es nuestra última incorporación ahora un mes más o menos que se incorporó y muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.